Como nosotras somos las dueñas de nuestra propia historia que tenemos aquí, entonces yo les voy a dejar este gran mensaje. El guión es nuestro. Bueno, llegué a ese asentamiento donde prácticamente estábamos dentro del caño. Cuando llovía, todas las casas se inundaban, nos tocó hacerlas así, altas, con guadua y piso arriba, como hacemos en el Pacífico, porque mucha agua y si la hacíamos bajitas, hasta las camas se nos llenaban de agua. Ya tengo 33 años de estar viviendo aquí en mi barrio. Soy fundadora de allí, de Omar Torrijos, donde yo vivo, y tengo 45 años, que eso es lo que tiene el barrio. Nos tocó empezar a rellenar porque era inhumano como se vivía. Las mujeres más que todo éramos las más metidas en el relleno y empecé, y empecé. Cantaba, cantaba y hacía hueco, cantaba y hacía hueco. Una voladora, yo la vi volar. Una voladora, yo la vi volar. Saliendo de Buenaventura, de un barco a Panamá. Yo la vi volar. Hacía, hacía mis huecos y cantaba. Y así hice los huecos, paré mis guaduas con esterillas que habían allí, hice paredes y al otro día amaneció ya mi lotecito encerrado. Todo el domingo levantaban, aunque sea una hilera de la escuela, hasta que la completaron. La Escuela de la Paz fue construida así, el domingo del ladrillo. Entonces hicimos aljibes, yo hice uno hondísimo, y que era que cogíamos el balde y pulún, lo tirábamos allá, y con una cuerda sacábamos el aguachá. Y la energía pues era un cucullito. Una cosita de nada y un poco de ramillete, de tiras, de cuerdas, un poco de cuerdas de todas partes, y eso hay que andar con mucho cuidado, porque a veces se reventaban esas cuerdas, echaban chispas. No había muchas casas, había muy poquitas. Éramos como tres o cuatro personas fundadoras. Para nosotros era divertido el barro, para nosotros era divertido ir a coger millos, a cazar chapules, para nosotros era divertido. Dentro del territorio hay personas que no se conocen, pero que si usted habla con ellos, vivieron la misma historia. Bueno, hasta que ya fuimos haciendo mingas con todos los vecinos, hasta que ya colocamos las cuerdas de energía ya más duras. Después ya se inició el proceso de alcantarilla y agua. Eso lo hicimos nosotros mismos. Lo limpiamos, nosotros ya trabajamos, y nuestras casas están hechas a lomo de negro. Nadie tiene que venir a imponer, digamos, desde afuera, cuando es la misma comunidad la que tiene que, digamos, tomárselo y tomar posesión de él, y decidir qué hacer con él. La gente se lo ha ganado por todos los años de vida que tenemos aquí. Deberían de preguntarnos ustedes qué necesitan, pero cuando vemos es que ya llegan aquí, aquí estamos nosotros, aquí nos vamos a quedar. Si ustedes no se quieren ir, los vamos a sacar, así no es. Para muchos era una polvera, para muchos decían ustedes que pelean ese peladero, y no saben qué es el esfuerzo de que ese peladero sea lo único que tienen nuestros niños para recrearse. Nosotros quisiéramos tener más, pero la administración nunca miró para el distrito de Agua Blanca. Ellos no saben lo que es un territorio, ellos desconocen, ellos planean nuestro territorio, nuestro progreso desde oficinas. Progreso para quién, para las mismas constructoras, progreso para quién, para los mismos contratistas, amigos de quién. Pero lo que yo veo mal del Estado, mal del gobierno, es que nos deja primero trabajar, nos deja rellenar, edificar, y ellos saben que lo estamos haciendo, pero para que nosotros, con nuestras propias manos, con nuestras manos cansadas de trabajar tradicionalmente en este país, les dejemos todo rellenito. Cuando ya está todo rellenito, nos dicen, fuera de aquí. ¿Cómo va a creer que nosotros, es que hemos estado con los pies rusios, embarrados de tierra hasta las rodillas, y eso es lo que sucede? Y viene otro, con los pies limpios, de más allá, ustedes ya no pueden estar más aquí. Eso sería como la historia que todo el mundo cuentan de, de, ay, cuando Cristóbal Colón llegó a América. Ahorita es cuando la alcaldía llegó al distrito de Agua Blanca. Se están apropiando de algo que no les pertenece, porque nosotros ya lo construimos. O sea, el guión ya está escrito. Acá no hay nada más que construir, porque lo que había que construir ya lo hicimos. Nosotros no vamos a huir. Llegaron al lugar equivocado. Las mujeres cantadoras que cantan por no llorar. Las mujeres cantadoras cantamos por no llorar. Esta es nuestra resistencia, no nos deja doblegar. Esta es nuestra resistencia, no nos deja doblegar. Miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más. Miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más. El guión es nuestro. Miren que lo bueno es más. Yo vivo alegre, no es más, yo vivo alegre, no es más. En el oré hay lo bueno es más, en el oré hay lo bueno es más. Porque el pacífico es más, porque el paz hay lo bueno es más. Está presente lo bueno es más, está presente lo bueno es más. Miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más. Miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más. Lo bueno es más en el oriente de Cali. Cali. Cali.